DJ, Mio, Kike, DJ Tato y trato por no sentirme así Pero es malo saber que ya no me quieres a mí Mira como estoy sufriendo Me quemo por dentro Por sentir tu amor, sentir tu amor Mami, no me hagas eso Sabes que te quiero Con todo el corazón Te amo, te extraño, yo quiero verte junto a mí Abrazado de las manos y estar junto a ti Pero me mata la conciencia al saber que no está aquí Oh baby, what you gotta be doing this to me Me duele tanto el saber que ya no eres para mí Y ese lindo percasito que contigo compartí Me duele tanto el saber que ya no eres para mí Te extraño Mira como estoy sufriendo Me quemo por dentro Por sentir tu amor, por sentir tu amor Mami, no me hagas eso Sabes que te quiero Con todo el corazón Con todo el corazón Ay, amor Ay, amor Cómo me duele Estar sin ti Tú no me amas Mira como estoy sufriendo Mira como estoy sufriendo Me quemo por dentro Por sentir tu amor Por sentir tu amor Mami, no me hagas eso Mami, no me hagas eso Sabes que te quiero Sabes que te quiero Con todo el corazón Mira como estoy sufriendo Me quemo por dentro Por sentir tu amor DJ, dijo Y yo durmiendo con los amigos Los seres que jamás somos queridos Las cosas que andan en tu capricho Donde somos masoquistas Por volver a nuestros niños Desnúdate al paso, mi reina Y solo ámame Que el secreto permanezca En un cuarto de hotel Te aseguro que esos tontos No van a entender Que si no somos infieles Es por un gran querer Así con cautela despacio Solo ámame Que si no escoge la noche Yo te inventaré Una excusa mientras amada Ella me lo cree Y tuve otra mentirita Al idiota que él Me quita que la ropa lentamente Quiero crecer contigo Quiero crecer contigo No olvides, sos mucho Muchos vecinos Con mi hermano Cambiar contigo Por tu marido En un marido Que se nos perdone Nuestro divino Sin duda Si comentemos un delito Y en un montón delito Pero la verdad es que no me caigo en tu tentación Y todos somos distintas ¿Qué atraviesas son? ¿Qué bien se siente? No, 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 no Voy, 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 voy DJ, yo, DJ, DJ Nunca, te paso, vine y no hay solo enemía Que el secreto es querer un cuarto de hotel Que seguro que esos tontos no van a entender Que si les somos infieles es por un gran querer Así con candela despacio solo amame Que si no estoy da noche yo me inventare Una excusa bien llamada, ella me lo cree Y tú de otra mentirita, al idiote que Quítate la ropa lentamente, quiero ver en serio contigo Quiero ver en serio contigo Y a veces eso es mucho, no sé si no es tu marido O tu marido Quítate la ropa de nuestro divino sentido Así cometemos un delito Y ahora la errada tierra me cae un poco de vacación Y creo que somos distintos Y yo vi Que hay un hielo Que hay un hielo Que quiera Y no le digas a nadie Lo mucho que te quiero Que soy un boiño loco Que no se lo comente al pueblo No me digas a nadie Que tu vida es mi vida Que me la paso imaginando Esperando tenerte conmigo Que va Que el corazóncito es mío, mío Mío, mío, mío Yo soy el poeta de mi alférez Y tu eres mi condena Que importa que mi mente sea tu hombre Tu no me correspondes Que el corazóncito es mío, mío No me digas a nadie Que es el chico de las policías De aventura No me digas a nadie Lo mucho que te quiero Que soy un boiño loco Que soy un boiño loco Que no se lo comente al pueblo No me digas a nadie Que tu vida es mi vida Que me la paso imaginando Esperando tenerte conmigo Que va Y así es Así soy yo Estamos los dos Alta de cariñito Mi corazón Vestido de negros Vestido de negros De negros Vestido de negros Dormimos tan solitos Que el corazóncito es mío, 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 mío Yo soy el poeta de mil peras Y tú eres mi condena DJ DJ Ronaldo DJ DJ Te quiero Volverás Tu amigo Que otra vez Ven y vuelve otra vez No sé lo que me pasa con mi mami Que ya no me quiere ver Ya no me quiere hablar Se fue una mañanita Sin motivos Sin dejarme una cartita Ni una seña De adónde estará No merezco lo que me hiciste Morena Ya no como Ya no duermo Esperando tu regreso Ay Dios ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Ay dime mami ¿A dónde tú estás? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Dime morena ¿Y a dónde andarás? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Me haces esto como es? Si siempre yo te quise Ven y vuelve otra vez ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Me haces esto como es? Si siempre yo te quise Ven y vuelve otra vez Let me find out ¿Por qué? ¿Por qué? Me haces esto como es? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Me duele el corazón de tantas penas Por favor de mi doctor y que vuelva mi morena Extraño día y noche sin cesar Y a pesar que estás con otro me atormenta cada día más ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Ay dime mami a dónde tú estarás ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Dime morena si hay otro en mi lugar ¿Por qué? ¿Por qué? Me haces este mujer Si siempre te dicen Ven y vuelve otra vez ¿Por qué? ¿Por qué? Me haces este mujer Si siempre te dicen Ven y vuelve otra vez ¿Volverás? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Por qué? Ven y vuelve otra vez Te ama como yo, cosita linda Ay Dios, si te casas Te llevarás mi vida Es como un film y una novela Nuestra historia la más bella Dime que este ser amor Es una pesadilla Un momento padre no permita Esto es absurdo, es un error ¿Dónde pasa esta hora? Ya le explico mi motivo y quién soy yo Y que le escuche ese estudio Y me ha tardado el público Voy a contar la historia de un gran amor Y hace un año que dormimos Como loco nos quisimos Los dos compartimos un corazón Jamás hice caso No pide por favor Hoy renuncio a su abandono Y vengo dispuesto a todo Mi ídolo Romeo Luchó por amor Mi soldado es un héroe Aunque muere en la guerra No salgo de esta iglesia Si no es junto con ella Ven, te habla como yo Cosita linda Ay Dios, si te casas Te llevarás mi vida Es como un film y una novela Nuestra historia la más bella Dime que esta ceremonia Es una pesadilla Impacto Por Dios, recapacita Recordemos nuestras vidas Cuando vino aquel dominio No vino el primer besito Y sin un pacto de palabras Y yo te amo, te me amas Y aquí viene el fin del mundo Y la muerte nos separa Y de esas madrugadas Que escale por tu ventana Tu pelito en la neva Y tu padre levantaba Me contaban con la astucia Nunca, nunca me agarraba Tu madre rebusca de ruido Y yo me bajo de tu cama Como olvidar ese colegio Donde estudia tu cuerpo Y en el baño piso cuatro Todos los días, dos y cuartos Tienes lo mismo ser el sexo Que te haga mi amor Cuando Ana fue testigo De las noches de pasión Perdí ese control Y estaré exito conmigo Tus pies amargos Se me dijeron una llamada Mi amor no te amare Mi viaje fue muy necesario La carneta que teniendo La recibiste en el año Mi amor, tú eres loca Mi amor no te amare Mi amor no te amare Mi amor no te amare Eso que has cometido no lo justifica Dios Le has quitado la vida a un niño sin razón Quizás podrías ser un pelotero, un bachatero o algo más Y no lo sabrás porque la vida tú le has quitado ¿Cómo fuiste capaz? A nuestro hijo tú lo has matado Solo por cosas del amor, problemas entre tú y yo ¿Qué culpa tuvo ese niño de nuestra mala relación? Dices que en la pobreza no se trae una criatura a pasar dolor Que estás arrepentida y que no quieres ser la madre de lo que es un error Por eso yo te culpo por cara, buscas excusas, no tienes corazón Ay Dios Eso que has cometido no lo perdonan a Dios Eso que has cometido no lo perdonan a Dios Ah, 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 ah Eso que has cometido no lo perdonan a Dios Por tu poca ignorancia me dan ganas de llorar Me prometiste un hijo para luego abortar Quizás podría ser una modelo algo importante como las demás Pero no lo sabrás, mujer no tiene sentimientos Mataste mi amor, y un bebé que llevabas adentro Y que no puedo pasar siquiera un día sin verla si sea desde lejos Que siento enloquecer al verla alegre sonreír y no es conmigo Yo sé que le false a su amor tal vez porque a mi otra ilusión me sonreía Y yo pensé que sin ella en mi vida se me acabaría el mundo Yo sé que estás arrepentido y duele pero ya no eres nada en su vida Ella encontró por qué vivir yo y que la busqué, esto es un absurdo No es fácil para mí, por eso quiero hablarle Siempre necesito rogarle que regrese a mi vida Intérgalo Es que no quiero hacerlo, sin por dejar sus sueños me cause mi herida Olvídala mejor, olvídala, arráñala decir que ya te lo tuyo amor Olvídala mejor, olvídala, arráñala decir que me busco de ilusión Es que no te voy a cualquier otro corazón Es que no dejan los recuerdos, si yo le enseñe a amar Que su primer amor no sale de mi pensamiento Aun ella vive aquí dentro del corazón Olvídala mejor, olvídala, arráñala decir que ya te lo tuyo amor Olvídala mejor, olvídala, arráñala decir que me busco de ilusión Júlio Vargas Tu bizcochito Tranquilo DJ 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 DJ